problemas con porcentajes a ver cómo lo resolvemos en la normal que supongo que es un colegio se lleva a cabo un evento no se les invitó a 60 personas entre donde a entre hombres y mujeres las cuales asistieron de los cuales se hicieron 25 mujeres entonces hasta ahí tenemos lo siguiente hay un total de cuánto total y 6 de 60 total de 60 de ese total una parte es mujer y la parte que es mujer es 25 entonces tú dices y deducen los siguientes sin leer más el problema que hay hombres en este caso en ese lugar de 35 hombres pero que ocurre lo siguiente y la segunda parte del problema el 60 por ciento de los hombres es decir no asistieron todos los hombres asistieron según lo que se tiene en el problema el 60 por ciento de los hombres si hay 35 hombres hay que sacarle el de esos hombres asisten solamente asisten el 60 por ciento entonces hay que sacarle 60 por ciento del total de hombres que han asistido y cuando hagamos esa operación hallaremos la respuesta y bueno ya acá se hace más sencillo porque es una parte mucho más operativa cosa de que recuerde cómo se saque ese porcentaje se transforma 60 sobre ciencias que así te han enseñado no y se multiplica por ese valor llamado 35 esto podemos obviamente simplificar lo eliminación 0 con 0 se van mitad de 6 3 mitad de 15 sacó el problema no porque sigue simplificando y se puede quinta 1 quinta de 35 7 se están quedando estos valores está quedando el 3 arriba el 7 arriba esto se multiplican 3 por 7 21 y el 1 no cuenta porque está dividido en 21 entre 1 sigue siendo 21 eso quiere decir que asistieron 21 hombres a esa reunión 20 nombres as hicieron se terminó así de sencillo